El número de secuestros en el mes de julio disminuyó de manera considerable, informó el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Ya en el mes de julio podemos llegar a la cifra de 1. Es un dato bueno, es un gran dato, pero ahora es muy importante que podamos hacer una tendencia que se mantenga tres, cuatro meses y que no solo lo tengamos en un solo mes. Durante su discurso emitido en la sesión extraordinaria de síndicos, Castillo Cervantes informó que la confianza generada entre la población por las autoridades permitió que en este mismo mes se presentaran 700 denuncias de secuestro registradas en años anteriores. Que solo en el mes de julio se denunciaron 700 delitos por hechos anteriores, esto es por hechos que acontecieron antes del mes de enero. O sea, la gente ya confía porque ve que la gente va a la cárcel y entonces empiezan a denunciar, pero dicen hace tres años secuestraron, hace tres años levantaron, hace dos años pasó esto, hace año y medio pasó esto, pero de hechos pasados. El comisionado Castillo confía en que el índice de secuestro se mantenga a la baja. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.